¿Ya estoy? Debería. A ver. ¿Qué tal, gente? ¡Hola! El mejor momento para ser feliz es ahora. Foto y G, foto y G. Ah, mira, ahí puede decirme lo que está haciendo un picnic. Lo peor es que ese bobón hace eso sin grabar encima. Nadie lo está viendo. O sea, ¿ustedes creen que lo está haciendo por la cámara? Mano, espérame, estoy en el taxi, me dicen. ¿Quién, güey? Uno del chavos. Cuando llegamos a Cusco, nos encontramos a varios chicos que estaban esperando, ¿no? Sí. Y había un chico que estaba en bicicleta, también. Oye, estamos aquí de casualidad y los encontré. Estaba en bicicleta chile. Los encontré adentro. A lo mejor y era verdad. Y adentro del aeropuerto. Pero el chico estaba... Sí. Y adentro del aeropuerto. Y era para pedirle a todos los hotos desde las 6 de la mañana. No, él sí. Era para pedirle su nombre. Ese chico bien cool. ¿Loco salió con pijama? Me dicen. ¿Sí? Para devolverlo a todos han dormido con la ropa que llevamos puesta. No. ¿Qué hable? No, boludo. Yo traigo mi chocito. ¿Este pantalón es otro? Solo que tengo dos parecidos. ¡Loco chon! Me llamo Sebastián, me los veo desde hace un año y quiero decirles que los has vio demasiado. Tú, especialmente tu carisma, tú se joda, dándolos, tú se va. Ahora coche un fotógrafo. Que en la foto la de loco, se ve muy contento. Hermano, tu sonrisa. Me hubieran cobrado 10 soles por foto, mente tiburón. Yo lo veo. Aquí en un rápido es esto, Podfriend. Ah, ese es este de acá, ¿no? ¿Cuál? Podfriend. ¿Qué? Y el indigente delante tuyo. Hola, ¿qué tal? Me voy a agarrar este, o el normalito. Ya, eso contigo. ¿Cuál quieres? ¿El normal o el normal? El normal. Yo quiero el normal. Te van a afunar, güey. Ese es el malo. ¡Hala, qué buen ángulo! ¡Hala, qué buen ángulo! ¡Hala! ¡Ah, claro! ¡Buen ángulo! Es que es loco. Es que es loco. ¿Esto toma fotos? Sí, toma fotos. Ah, la mierda. Toma fotos. Toma fotos. Es que es una foto está ahora desde 2007 creo. Con todo, ¿qué todo? A cada uno. Adiós, p***. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola mi amigo, soy un fotógrafo, me gusta tu outfit, puedo grabar tus fotos, ¿sí? Sí. Sí. Los nervios, sí, 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 es que yo nunca, yo siempre doy puño y luego me dan la mano, y cuando doy la mano dan puño, weón. No veo nada, weón. ¿Qué ha puesto? ¡Cuidado al galo, weón! ¡Baneable! ¡Hala mierda! O sea, es que el Twitter de locochonga es bien raro. Gameplay de Call of Duty en IRL. Hoy vamos si te pueden banear por mostrar eso. Lo que tiene dux en la mano. No. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Porque estás en IRL, es la presencia de un arma. ¿En serio? Sí. Ok, no, bravo. ¿Es mentira, es verdad? No, no, es en serio. Ay, me asusté, weón. Sí, me asusté, weón. Se ve un punto de empanada con un teneor. Pero si ven que ese es el que menos habla. Ah, es cierto, el que menos habla. Sí. Mira, duxo, duxo que es el que menos habla. No. Está entre duxo y yo y él. Amigo, tú hablas un montón. Tú hablas un culo. Tú hablas un montón aquí. Hablas un montón. Sí, tú hablas un culo. Tú eres el que habla más, Tommy. Pues sí. Sí. Tommy no se calla, hermano. Es verdad. No, 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 no. Hola. ¿Cómo te llamas? Raiza. Raiza. Raiza, cómo te llamas. Qué lindo. Hola Raiza. Ahora son quieteros. Le puedo mandar un saludo amigo. Se llama Tifus. ¿Cómo? Tifus. ¿Tifus? Tifus, como la enfermedad. Un saludito. Tifus, hoy aquí no. Hacemos aquí como... Hay una enfermedad que llamas Tifus. Hay una enfermedad que llamas Tifus. Es un documento de herencia para Tifus. Hola, Tifus. Un saludito, hermano. Saludito, Tifue. Tifue. Ah, es Tifu. Le llegó al pinche. Sí, le llegó al pinche. Le llegó al pinche. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Te ganas, Koro. Muchas gracias. ¿Aquí estás viendo a ti? A ti. Hola. Hola, Kino. ¿Qué chica tan buena gente? ¿Se vieron? Demasiado linda. ¿Me regalas? ¿A que pagaste esto? De verdad, bro. Muchas gracias. Ay, WTF. Me regalaron esto, chat. A mí me regalaron esto a cada uno. ¿Y esto? Y hace poco me regaló antes. ¿Ah, se le pagó? Sí, loco. Ay, me regaló esto, así que... No lo puedo creer. Sí, sí. Miren, miren, chat. Para que vean que el coche se pone en modo señor también. Está hablando por teléfono, bien serio. ¿Tú no hablas? Está que habla con su sítio. Le dice, conchete. Oye, hueón de mierda. Oye, hueón de mierda. A las 12 de la mañana se lo pasé. Hace dos horas se lo pasé. Lo quiero ahorita. No puedo creer que estás a 20. ¿Cómo? ¿Quién, tú? Tú, hueón. ¿Qué? Tienes 20 pesos. ¿Tú no puedes mirarme? Que no parezco 20. No, hueón. Soy muy maduro. Soy muy maduro. No. Lo dice, Cadena. ¿Cómo? Dice, Cadena. Mía, me la regaló mi tío. Cadena. ¿Qué pasó? ¿Por qué se ríen? No, 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 no. ¿Qué tiene? Ah, locochón. En la calle estábamos chat y la chica dijo, ¿Tienen masajes? Y locochón dijo, ¿Son tántricos? Sí. 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 No, no lo sabíamos. Y se dijo, ¿Cómo tántricos? O sea, en plan así que te masajean la glande y todo eso. ¿Cómo? ¿Cómo? Chat, ¿Les están saliendo anuncios? Lo más importante. Se cayó. ¿Se cayó con Twitch? Sí, par. Se cayó con Twitch. Sí, lo que no, es que Twitch es mal liso. Chat, no les ha salido. Ahí les va uno. Ok. Tienes que... ¿Cuál está tu clave de tradición? Duxo, ¿Cuántos bits y le quedas tu nombre? Hola. ¿Cuántos? Yo estoy grabando vlogs y en varias partes sale el nombre Duxo y la tarjeta Tommy. Sí, 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 sí. Oye, es verdad. Es verdad. Si le llega el pincho sensual de esa parte... Estuvimos jugando a que todos dábamos nuestras tarjetas de crédito y el mesero pues elegía quién pagaba. Y... Y Tommy empezaba a ver y así. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Eliz? ¿Qué te sale? ¿No? Ya. Chat, ya me voy. Voy a pagar. Los veo otro día si prendo, ok? Se me cuidan. Silencio Chihuahua. ¿Verdad? ¿Verdad? Es que estaba en la marxa de camilla, vamos a empezar laputación y pararaparte toda mi pernada y張arte un año? ¿Verdad?